Es un fallo de la Corte Suprema del día de hoy. La provincia de San Luis en el año 2015 le ganó un juicio muy importante a la nación porque era un tema de coparticipación. La coparticipación son los recursos con los que cuenta cada provincia para poder funcionar. Pero eso es decir que pasaron más de tres años y el gobierno del presidente Macri por todos los medios intentó no cumplir con el fallo de la Corte. Lo que en definitiva dice el fallo de la Corte hoy es que lo obliga a cumplir el fallo del año 2015 y pagarle a la provincia de San Luis 15.000 millones de pesos y eso lo va a tener que hacer en un plazo muy corto. Así que estamos esperando, porque como te he dicho hoy, hace un ratito, el fallo es de hoy, de hace instantes. Entonces estamos esperando bien el informe completo que nos va a hacer el fiscal de Estado, pero es un fallo muy bueno para la provincia de San Luis, es un fallo que demuestra una vez más que la provincia de San Luis tenía razón y aparte de eso demuestra la falta de consideración, porque eso es una de las cosas que ha tomado en cuenta la Corte Suprema, o sea, la falta de consideración del gobierno de Macri, no solo hacia la provincia de San Luis, sino también hacia la Corte Suprema, porque las órdenes judiciales se tienen que cumplir. Lo bueno de esto es que una vez más ha demostrado la provincia de San Luis que por tener una posición, que es una posición soberana frente a la nación en el sentido de ser independiente, de no tener que arrodillarse a los designios de ni este ni de otros gobiernos nacionales, porque hay que recordarle a la población que nosotros iniciamos este juicio en el año 2008. Creo que ya es momento de que el gobierno nacional, cualquiera sea su presidente de turno, el gobierno nacional tiene que cumplir con la provincia de San Luis. Gracias. 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 Gracias.